y bueno pues amigos el día de hoy les traigo información 100% oficial acerca de la llegada de los angelicales ya que muchos de ustedes me estuvieron preguntando acerca de este tema actualmente acabo de encontrar dentro de los archivos del juego el siguiente banner oficial para nuestra región de latán y si amigos nos confirman los angelicales blancos y junto con ello la llegada de los angelicales azules que de hecho estos se estarían aplicando para personaje masculino sin embargo también tenemos los de personaje femenino como van a poder visualizarlo por aquí pero no sería lo único que va a estar llegando relacionado con este tema de angelicales sino que también va a estar llegando un corte angelical y junto con ello unos tenis blancos angelicales para personaje femenino y para personaje masculino pero también va a estar llegando acompañado de un skin principal que sería este skin masculina actualmente no nos notamos notifican la fecha oficial de la llegada de este evento pero actualmente ya acabo de encontrar esto dentro de los archivos del juego de momento no les puedo confirmar para cuándo es que estaría llegando este evento pero pues de igual manera les paso a notificar la bolsa de premios oficial para nuestra región de latán recordemos que el giro de 1 va a tener un costo de 19 diamantes y el giro de 5 va a tener un costo de 79 diamantes que creo que muchos de ustedes ya conocen la temática de las torres angelicales o prácticamente una torre de tokens actualmente me encargado de poder buscarle la esquina masculina que va a estar llegando en este evento y de hecho rápidamente se las paso a mostrar y si amigos sería este esquina masculina que lleva por nombre paquete universo digital de hecho van a poder visualizar toda la skin completa en mi opinión personal no me gustó de hecho pues en lo personal le daría un 6 de 10 me gustaría que califiquen ustedes del 1 al 10 cuánto le dan a la skin junto con ello rápidamente les paso a mostrar la parte superior tenemos la parte inferior tenemos la parte de los zapatos que pues no está tan épica la verdad tenemos la parte del cabello y ya finalmente tenemos toda la skin completa recordarles que este skin masculina tiene su contraparte y sería este skin femenina que para las personas que no recuerden este skin femenina estuvo llegando totalmente gratis para nuestra región de latán de hecho formó parte del quinto aniversario de free esperemos que en este sexto aniversario la vuelvan a implementar totalmente gratis para las personas que sean nuevas y la puedan obtener totalmente gratis porque creo que muchos jugadores ya la han de tener dentro de su cuenta y yo en lo personal ya la tengo dentro de mi cuenta porque estuve participando del quinto aniversario y de hecho pues la dieron totalmente gratis de igual manera se los paso a notificar que sería la contraparte del premio principal de la torre angelical como van a poder visualizar por aquí sin embargo junto con ello para las personas que se pregunten cómo es que se verían estos ítems de los angelicales blancos como los azules actualmente ustedes mismos pueden visualizarlo en el apartado del sistema tren más que de hecho esto lo vamos a poder ver aquí en la marca angelical vamos a ir rápidamente por aquí y si amigos oficialmente se encuentran los pantalones angelicales masculinos blancos como van a poder visualizar por aquí y junto con ellos los femeninos que la verdad en lo personal si me gustaron pero pues va a ser creo que un poco estafa el evento porque es el evento torre de tokens creo que muchos de ustedes tienen conocimiento que ese evento es un poco estafoso pero de igual manera les paso a notificar que si ustedes logran obtener alguno de estos pantalones angelicales van a poder obtener 85 puntos de marca estos puntos de marca les van a estar sirviendo para poder canjearlos por alguna de estas recompensas que de hecho claro está que tienen que estar recolectando la cantidad que les están pidiendo por aquí actualmente yo solo llevo 100 puntos de marca me estarían faltando más puntos de marca para por reclamar las otras recompensas como están visualizándolo por ahí sin embargo no serían los únicos angelicales blancos que van a estar llegando ya que también van a estar regresando los angelicales azules que de hecho estos angelicales azules son muy veteranos y muchos de ustedes lo han de recordar creo que algunos ya lo tienen de momento yo no lo he podido conseguir tenemos los angelicales azules para personaje masculino y junto con ellos también tenemos los eneminos que también te van a estar dando 85 puntos de marca como están visualizando por ahí sin embargo junto con ellos dentro del banner nos notificaron un corte angelical que también actualmente se encuentra disponible por aquí si no me equivoco efectivamente aquí tenemos el corte angelical aunque hay que resaltar un punto muy importante y es que este corte angelical lamentablemente no aplica para personaje femenino solo aplica para personaje masculino por ahí vamos a poder visualizar el corte angelical la verdad en lo personal no me gustó demasiado sin embargo recordarles que vamos a poder obtener 15 puntos de marca los cuales ya les acabo de mencionar que nos estarían sirviendo para por canjear alguna de estas recompensas pero actualmente también me encargado de poder buscarle los tenis angelicales blancos para personaje femenino y para personaje masculino pero lamentablemente no los he podido encontrar pero de igual manera les paso a notificar que va a estar dentro de la bolsa de premios sin embargo esos serían algunos de los ítems que van a estar llegando recordarles que por aquí también tenemos angelicales rojos que estos no se han notificado de momento cuando es que estarían llegando pero de igual manera les paso a recordar que tenemos algunos angelicales rojos los verdes de momento tampoco nos han implementado en este apartado me imagino que más adelante los van a estar implementando de momento sólo van a estar llegando tanto los blancos y junto con ellos los azules y también lo que sería pues el corte angelical junto con ello para las personas que no tengan conocimiento acerca de cómo es que funciona una torre angelical o una torre de tokens actualmente pues tenemos una dentro de nuestra región de latán y de hecho sería pues algo similar que esta sino que tendría otro nombre no llevaría por nombre torre bulla sino que llevaría por nombre torre angelical y tendríamos que estar consiguiendo cinco tokens y el premio principal que es este skin masculino creo que en su reemplazo pues sería esta que están visualizando por aquí que ya se las acabo de mostrar creo que para poder obtenerla pues tendríamos que recolectar cinco tokens y pues los pantalones angelicales claramente van a estar dentro de la bolsa de premios por aquí van a estar si no me estoy equivocando y el corte angelical me imagino que va a estar implementado en este apartado y pues el giro de uno recordarles que va a tener un costo de 19 diamantes y el giro de 5 79 diamantes de igual manera les paso a notificar otra información junto con ella también estaría llegando este otro evento el día de hoy para nuestra región de hecho va a estar disponible hasta el día 23 de julio cabe mencionar que como premio principal vamos a tener este skin masculino y junto con ella también estaría llegando este skin femenina que sería su contraparte y aparte de ello vamos a tener disponible ok aquí hay que resaltar un punto muy importante y es que al parecer vamos a tener disponible dos tokens este token que están visualizando por aquí estaría funcionando para poder intercambiar la skin principal y junto con ello estos otros tokens creo que estarían sirviendo para poder canjear tanto la skin femenina y junto con ello el emote que de hecho actualmente este evento ya se encuentra disponible en esta otra región en la cual me encuentro en este momento y tendremos como premio principal este skin masculino que están visualizando por aquí que la verdad en lo personal me gustó y creo que a muchos de jugadores también les estuvo gustando por ahí vamos a poder visualizar la parte de los pantalones tenemos la parte de los zapatos tenemos la parte del cubrebocas o la máscara y finalmente tenemos la parte del cabello como van a poder visualizar recordarles que este skin actualmente está formando parte de la marca selecto que de hecho también nos estarían dando algunos puntos de marca para ser más exactos nos estarían dando un total de 120 puntos de marca que nos estarían sirviendo para poder canjear alguna de estas recompensas que están visualizando por aquí sin embargo junto con ello la skin femenina no se encuentra disponible lamentablemente en este apartado así que por la skin femenina no te van a estar dando puntos de marca para que ustedes lo tomen en cuenta sin embargo recordarles que pues también estaría dando su contraparte que sería esta y que la verdad pues en otro canal me gustó cabe resaltar que junto con ello también estaría llegando dentro de la bolsa de premios a diferencia de esta región que está llegando este skin de katana y este skin de mochila pues en nuestra región no van a estar llegando estos objetos sino que va a estar llegando lo que sería este mote que por cierto por ahí les voy a estar mostrando un pequeño clic que ya estuve grabando anteriormente y que de hecho ya se los había notificado así se estaría visualizando dentro del juego cabe resaltar que con este mote pues prácticamente te vas a estar moviendo donde tú quieras y te va a estar saliendo esa animación demasiado épica la verdad no personal me gustó además saber en los comentarios del 1 al 10 cuánto califican el mote sin embargo regresando por aquí prácticamente estos serían los objetos que van a estar llegando dentro de la bolsa de premios recordarles que vamos a tener disponible este intercambio el cual nos estaría sirviendo para poder canjear pues la skin principal en este caso como les acabo de mencionar si no me estoy equivocando la skin principal vamos a tener que recolectar los tokens que estamos visualizando aquí en la parte de arriba que serían estos y para poder canjear estos otros objetos tendríamos que estar recolectando estos otros tokens que de momento no les tengo los precios de cuántos tokens vamos a necesitar pero de igual manera ya les paso a notificar cómo es que estaría funcionando este evento y bueno pues amigos ya para finalizar el vídeo recordarles que el giro de 1 todavía no se tiene el precio oficial para nuestra región de latán ya que no nos especifican esa información pero de igual manera recordarles que vamos a tener un giro de 1 y un giro de 10 de momento no les puedo confirmar el precio pero pues esta sería la información que les traigo el día de hoy así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar un comentario y dejar su verårt 1 y y y y Gracias por ver el video.